Esta casa está en Fort Pierce, esta casa está en Fort Pierce, esta casa están pidiendo 179.900, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1.702 pies cuadrados, fue construida en el 2008, tiene garaje para dos carros, tiene una parte cerrada muy bonita en la parte de atrás, tiene la cocina, comedor, tiene la sala de entretenimiento, tiene el comedor con todos los muebles, tiene la pieza principal. Si usted quiere hacer una cita conmigo, llámenme al teléfono 239-645-6017, tiene que dejarme su nombre, qué necesita y en qué ciudad, con esas tres condiciones yo lo vuelvo a llamar. Nombre, qué necesita y en qué ciudad, el teléfono yo lo tengo aquí grabado, el sistema me lo graba, muchas gracias. Gracias.